Shalom, bienvenidos a todos, saludos en especial al llamado Rastafari. Antes de continuar con la presentación queremos tomar al menos un segundo para agradecer a todos quienes acompañan con nosotros y más bien debemos decir que cada uno por individuo debe darse las gracias a sí mismo y agradecerse a sí mismo junto con al Todopoderoso quien lo ha permitido ser en nuestros corazones continuar con estos estudios y estas lecturas, estos razonamientos. El camino en el cual andamos es cosa real, es cosa seria, es cosa de verdad y por cual razón debemos estar orgullosos en continuar de tal manera. Estamos aquí para servirnos unos a los otros y esto es lo que recibimos en el llevar a cabo estas obras de amor. Gracias a todos. Ahora queremos, nos encontramos en la lectura semanal Rastafari número, creo que la número 5 si no estoy equivocado. Veamos aquí, para el sábado noviembre 6 al 7 de 2015, lectura semanal Rastafari número 5, es titulada en el Amharico, etíope, y es Sharram Edme, en el hebreo, Hayei Sarra. Hayai Sarra, bueno, en el español no lo apunté y por cual razón voy a tener que ir rápidamente a... Bueno, la lectura empieza en el libro de Génesis capítulo 23 con el verso número 1. No vamos a repasar esa sección del estudio, sin embargo, quiero ver cómo es titulada la lectura. Bueno, dentro de los profetas parte de la lectura se encuentra en el libro de Primer Reyes capítulo 1, verso 1 al 31. Y es necesario al menos distinguir unas cosas o darnos cuenta de unas cosas que existen dentro de esta lectura, aunque se podría decir que no vamos a repasar directamente de los versos o de la porción de estudio que se requiere, pero sin duda es en relación, y en especial a nosotros llamados Rastafari, y nuestro camino, nuestro deber y responsabilidad. A ver, empecemos con... y vamos a improvisar un poco, no teníamos pensado agregar esto, pero es algo que no vamos a decir que llegamos a una conclusión diciendo que esto es esto o es el otro, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta, siendo que no vemos a nadie en quien trae al frente estos pequeños detalles que son de cual meditar sobre ellos. Así es que nos dirigimos a la sección donde David envía a Salomón que sea coronado, pero es interesante el lugar en donde se le da por instrucción que se lleve a Salomón y sea coronado. Primer libro de Reyes capítulo 1, verso 33, dice, Ahora, no estamos muy estudiados en el tema de la mula, pero hay algo de gran significancia. El entrar sobre una mula, un caballo, tiene significancia de gran valor. Más en este tiempo, aunque tenemos una idea de qué se trata, lo vamos a guardar para algún otro tiempo, pero es necesario entender que este gran... tiene una simbología atado con el andar sobre el... en este caso como la mula. Una representación. Pero más importante, que la instrucción es llevarlo a Gijón. Y allí lo ungirán, Sadoc, sacerdote y Natán, profeta, por rey sobre Israel, y tocaráis trompeta diciendo, ¡Viva el rey Salomón! Ahora, tenemos que dirigirnos un poco más adelante, vuelve a mencionar el lugar, el verso 38, dice, Y descendió Sadoc, sacerdote y Natán, profeta, y Penaya, hijo de Joyada. Y los cerreteos y los peleteos hicieron subir a Salomón en la mula del rey David y lleváronlo a Gijón. Ahora, más adelante, creo que lo vuelvo a mencionar por una última vez, diciendo que habían llevado a Salomón a ser ungido o coronado, no recuerdo con exactitud, a Gijón. Bueno, no lo encontramos. Oh, sí, el verso 45 dice aquí, Y Sadoc, sacerdote y Natán, profeta, lo han ungido en Gijón por rey. Ahora, ¿qué es la significancia de Gijón? Pues, como dijimos antes, no estamos aquí para pretender que estamos llegando a una conclusión, diciendo, ¡Ah, pues Gijón es esto, es el otro! Pero, sí tenemos que considerar que en todas las escrituras, al menos los libros que encontramos en esta Biblia, la versión Reina Valera, 1909, El único otro lugar en donde encontramos referencia directa a ese nombre Gijón, es en el libro de Génesis, en el segundo capítulo. Y, segundo capítulo, verso número, veamos aquí. Empecemos con, sí, el verso número 13, y dice, El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Ahora, como dijimos, quizás no sea el mismo Gijón. Quizás sí lo sea. Solo estamos trayendo al frente la posibilidad. Antes de que exista la posibilidad, no hay oportunidad para crear las cosas que son creadas. Y sabemos que los estudiados, los profesores, no van a tomar estas cosas en cuenta, ya sea por la conciencia culpable, o porque simplemente no les importa buscar en lo que ellos ven, oscuridad. Más, debemos recordar que en la oscuridad resplandece la luz. Así como dijeron, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sabemos que la actitud es igual en estos tiempos al decir, ¿Qué bueno puede salir de Etiopía? De este río Gijón que rodea todas las tierras de Kush, o de Etiopía. Sea o no sea el mismo río, la verdad no importa. Lo que importa es abrir oportunidades en nuestros pensamientos, a entender que no todo es lo que se nos ha dicho y que tenemos la libertad de buscar por nosotros mismos las formas de servir a nuestro Creador y servirle honestamente. Y si es necesario ir en contra de pensamientos programados previamente, que así sea. Una vez se me dijo en una clase de filosofía que por cierto, para que sepamos todos, que todos somos iguales en muchas formas y diferentes en otras, una clase que abandoné y una clase que nunca pasé. Sin embargo, sé que aprendí casi por seguro más que el resto de los estudiantes que nomás estaban ahí para obedecer las instrucciones, entregar sus trabajos y recibir su firma de haber pasado la clase y continuar con el proceso para obtener ese título el cual buscan. Contrario a esto, mi intención no era nada, más si aprendí. Y lo primero que dijo el profesor de filosofía era que una persona, un filósofo, un filosófico, no sé cómo se le diría, es una persona que pregunta sobre todo. O sea, que alza todo en cuestión. Es decir, no toma nada por el ser, no toma nada por hecho. O sea, no toma nada por el ser, no toma nada por el ser, no toma nada por el ser. Más él no sabe esto, ¿verdad? Entonces se encuentra confundido y empieza a declarar su posición en pensamientos previamente establecidos. Y le digo, disculpe usted, usted más que nadie en este salón debe saber, como usted lo ha dicho, que debemos cuestionar todo, que debemos preguntar acerca de todo. Y no solamente tomar las cosas por ser, solamente porque se nos dio por instrucción que así es. Si nosotros tomar el tiempo para realmente meditar y contemplar la situación y preguntar, veamos aquí, ¿realmente es lo que se me ha dicho que es? ¿O es otra cosa? Y el maestro se quedó en completo silencio y en duda, avergonzado posiblemente, pero no fue nuestra intención causar que nadie se avergonzara. Más recordar que esto de religión se puede convertir en la misma situación, y lo es la misma situación. Se te dice algo, no preguntas por qué, solamente lo aceptas por ser, porque alguien te lo dijo. Pero tenemos la libertad de aprender por nosotros mismos, cómo servir a nuestro creador. Y empieza obteniendo una verdad personal con el creador, en donde establecemos la relación que él desea que se establezca con él. No quiere borregos que solamente se presentan a hacer lo que otros borregos les dan por instrucción, en el mismo canal, a la misma hora, en el mismo lugar. El más alto desea que uno aprenda por sí mismo cómo servirle, y a todos nos va a dar la instrucción diferente de cómo servirle, que al caos a todos nos ha hecho igual, sin embargo diferentes en la forma de contribuir al cuerpo que es su iglesia. Nos llama a salir de la oscuridad, a entrar a su luz, y seguirlo a él. Shalom.